Como todo un ídolo recibieron en Ecuador a Tito el Bambino y descubrimos que el reggaetonero es la sensación del momento en este país Yo he sido gracias a Dios exitoso desde que tengo prácticamente 14 años empecé a cantar desde los 12 y en aquellos momentos pues yo si era bien peliculero como ahora suelen ser mis compañeros, muchos de ellos y entonces yo en mi vida ya es otra cosa yo voy a trabajar, yo llego a los países a hacer lo que tengo que hacer atender a todo el mundo Durante su primer encuentro con la prensa de Quito quedó al descubierto la sensibilidad del cantante cuando un niño no vidente esperó por Tito para tocarlo algo que emocionó extraordinariamente al artista Y ese día realmente te lo juro que traté de aguantar porque había muchas personas que primero que no conocía que no sabían cómo lo iban a tomar pero realmente fue para bien quizás mi lágrima de sentimiento hizo que a los demás también le tocara el corazón El cantante tuvo una cargada agenda de promoción en Ecuador visitando emisoras de radio, disfrutando lugares increíbles de este maravilloso país firmando autógrafos y hasta provocando tremendas corredizas por las calles porque por lo que se ve enciende pasiones entre sus fanáticas Su concierto frente a más de 15.000 espectadores demostró indiscutiblemente que el bambino es todo un ídolo en el Ecuador Venezuela fue el segundo país que visitó al cantante y allí pasó el susto de su vida cuando fue recibido por uno de los sismos más grandes que se han sentido en ese país Estamos aquí para llevar la alegría pero sobre todas las cosas para ser solidarios con ellos y es lo que necesiten estamos dispuestos a ayudar A pesar del miedo y el asombro de los venezolanos por el inesperado sismo Tito los puso a bailar y a cantar y con sus sexys movimientos desató la euforia del público Y con estas imágenes de la gira de Tito el Bambino por Latinoamérica nosotros regresamos con El Gordo y La Flaca Tito el Bambino por Latinoamérica Tito el Bambino por Latinoamérica